Y te lo damos en 3, 2, 1, tiempo En serio que en esto aquí yo no soy modista En serio que aquí y aquí yo sigo la pista Tú me elegiste en la lista No quieres, no te voy a matar porque no soy feminista No es feminista, pero ahora mismo yo lo sacro de toda la lista Escogí a la niña para mandarte a la verga junto con tu brillantina Para mandarme a la verga junto con mi brillantina Yo te mando a la verga solo con una puta línea ¿Y tú? ¿Tú qué me vas a decir? Si te escogezco a matarte directamente en el free Directamente en el free yo me lo va, 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 va Deja ya que la pate y se nos damos en 3, 2, 1, tiempo Comprende en esquina, tú matas a la niña, se nota Porque si no la matas tú no brillas, se nota Y aquí yo la vengo a contar Esta noche a los dos yo los vengo a matar Si, claro, nos viene a matar Y con una rima que no puede clavar Obviamente que escogí a la niña porque tiene más huevos que tu puta vida Ahora resulta que yo sí tengo más huevos Pero cuando improvisas tú te la tiras de verguero Ay, en serio, eso me causa un juego Yo te lo digo en la cara, pendejo, no te tengo miedo Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo En serio que tú no le tienes miedo Se nota en tu rima, sonó demasiado culero En serio que aquí vamos a improvisar Que vaya este tipo para tirar No me tiene miedo la niñita Pero si le pego va de pendeja haciendo marchitas Obviamente que eres mariquita Y yo te pego aunque sea sin una rosita No me pegas sin una rosita Tú le entregas rosas a las viejas y mejor se alejan Siempre la misma mierda Yo brillo solo pendejo Se alejan como una lenteja Lamentablemente tu rima es muy añeja Se nota que vamos a improvisar La rosa se la entrego a ella y tú te pones a llorar Tu rima es como un queso Entre más añeja más buena y tiene cerebro Obvio que no lo entiendes Tienes muchos huevos Pero lamentable no los demuestras No los demuestro y tú los tienes de adorno No Pero si es un escorbo Tú hablas del queso Yo soy el queso y tú el ratón Tú quieres comerme todo Jueces Ya saben los veredictos Pueden acomodarse por favor Ven Vikingo Margareth Jueces Queremos ese veredicto En 3, 2, 1 Se la lleva Margareth ¡Gracias! ¡Gracias!